¡Ayuda! ¡Laura! 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 ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda por favor! ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pasa, por qué le pasa? ¡La estoy viendo desde aquí! ¡La estoy viendo desde aquí! ¿Y el hielo? ¿Y el hielo? ¿Y el hielo? Ya está cortado, lo he cortado, yo no te preocupes Por favor, por favor ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Tengo mucha cara! ¡Tení mucha cara! Yo te tomo el hielo y subí por la cara, ¡por favor! ¿Y el hielo? ¿Normalmente? ¿Me dices que hayan machado? ¿Y el hielo? No, el hielo lo tienes cortado ya ¡El hielo! ¡El hielo! ¡El hielo! ¡El hielo! ¡El hielo no es forma para evacuarla! ¡Está cortado! ¡Eeeeh! ¡Pero, pica! ¡Pero, pica! ¡Aguanta, pica! ¡Aguanta! ¡Aaah! ¡No puedo bajar nadie aquí! ¡No, no, no! ¡No tomate! ¡Que venga uno! ¡Cuánto estaba a montar aquí dentro! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Traciona, Diego! ¡Traciona, Diego! ¡No! ¡No te vas a ir! 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 ¡En cuanto dejemos la camilla en el suelo, yo me voy con el Paco para apuntar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Al lateral! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Vale! ¡Dame cuerda! ¡Dame cuerda! ¡Dame cuerda! ¡Dame cuerda! ¡Ahora el tirón más largo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya llegamos! ¡Vaja! ¡Ya te aquí! ¡Vaja! 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 ¡Muy despacio! Despacio, tres. Ahí hago, ahí va. Para vosotros, para esa camilla, para vosotros. Ahora. Para vosotros, para vosotros.